Hola, soy Tony Mena y estamos presentando el nuevo Fly3 Bluetooth Charge. Blackstar presenta este nuevo modelo, Estela del Fly3, Fly3 Bluetooth y en este caso Fly3 Bluetooth Charge. Con una batería recargable vía USB-C de una duración hasta 18 horas. Más allá de ser un amplificador de 3W, Blackstar se ha centrado en la búsqueda de un buen tono y de un uso sencillo, tanto a nivel doméstico como a nivel profesional. Este amplificador dispone de dos canales, Clean y Overdrive. También un ecualizador paramétrico con tecnología exclusiva ISF de Blackstar y un efecto de delay con su mix. También dispone de una entrada en minijack para reproducir bases y tocar encima y de una salida en minijack para auriculares. Podemos apreciar un acabado mate con una construcción muy sólida que le da robustez. Dependiendo del nivel de ganancia podemos encontrar sonidos más limpios a sonidos más crunch. Así suena. Dependiendo del nivel de ganancia. Con el potenciómetro de ecualización y la tecnología ISF de Blackstar podemos encontrar tonos más brillantes tipo americanos o tonos más cremosos tipo británicos. El Delay más el parámetro de cantidad de efecto nos permite pasar de Slapbacks a Reverbs. Con la pantalla de extensión Fray 103 podemos pasar de 3 a 6 vatios tanto para tocar como para escuchar música en estéreo en nuestro escritorio. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!